aviéntatelo a capela para que la gente vea y vote por ti para que puedas venir a otro minuto de fama la gente va a decidir si te salvas o no te salvas pero necesitamos primero de los cojones de carne sin hueso ya en arenas yo la verdad hace rato antes de que entraras al minuto sin fama escuché allá afuera que dijiste que yo era un culey entonces yo creo que eso no es profesional no, no es cierto a mi me encantó, lo hiciste muy bien me gustó mucho la parte donde hablaste como argentino de Catepec esa fue mi parte lo hiciste muy bien me encantaría verte en otro minuto de fama y ya caracterizado y todo para que todos te vean aquí echando la guasa y escuchar también a otros cantantes que tengas por ahí y tengo ganas, tengo ganas de que se quede más de un minuto yo sé que el tiempo en radio es muy caro entonces te lo vamos a cobrar no, no y de escuchar a Rafael a ver, fíjense que tiene a Rafael vamos a ver cómo lo hace pero la gente me está diciendo que se lo aviente a Capela también a Amanda Miguel y la gente que vote por WhatsApp al 222653 le damos otro chance este es el Go Talent de Puebla es el Go Talent de Puebla en 3 2 1 a Capela yo sé que a tus amigas vas diciendo que ya no te importa más a mí que el tiempo no domina es un capítulo concluido sin final feliz yo sé que a esa mujer a quien le das no que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene piedad muy bien muy bien señores profesional eh el chavo yo vi cómo se apretaba el huevillo para amigos estamos al aire ah perdón perdón señores es momento de que ustedes voten por nota de audio al WhatsApp en 3 2 1 a votar se va o se queda 22 26 53 56 15 ustedes deciden en un minuto del Papa la canción se llame una nota de audio equipo una nota de audio Puebla una nota de audio una nota de audio en lo que él canta como Rafael hagan que venga otro fin de semana tiene un choco de personajes bueno otro jueves venga hoy para mí es un día especial hoy saldré por la noche podré vivir cuando el mundo no está ahí cuando el sol ya se esconde y podré podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor ay como lo hice nunca y qué pasará qué misterio habrá puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce oye muy bien señores las votaciones por whatsapp empiezan en este momento en 3 2 1 a votar Puebla a votar a votar a votar pide a la gente que vote por ti Cristian pide a la gente que vote por ti nos hacemos la invitación para toda la gente que nos está oyendo que haga una buena votación para que podamos regresar aquí con nuestro amigo el chamaco que aún haciendo las debe desde el 28 con esa bromita ok ya paga el micrófono gracias ya más le pedimos que ya pide que la gente vote por nuestro amigo si es que lo hizo bien juez el juez de carne sin hueso Cristian voten por Cristian voten por Cristian lo hizo muy bien gran invitación me gustó bastante yo ya en serio tenemos aquí el sobre el sobre del ganador el ganador es la 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 eres tú tú sí tú ya de la de la micha vamos a ver si la gente yo sí está bien yo creo que sí yo creo que sí vienes otro jueves vamos a ver si la gente hace que te quedes te traes las aguas sí claro las brillan ¿por qué me estás dando dinero por abajo? no no eso no va eso no va a ayudar no es dinero en la mano ok vamos a ver en este momento ¿qué dice la gente? sí una nota de audio para que esto sea muy viral que sea muy este que tenga credibilidad que tenga credibilidad a ver Ana Miguel es una nueva cantante Ana Miguel a ver vamos a ver cómo lo hizo rápido rápido ¿cómo lo hizo? que no es el culé que se quede 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 yo digo que sí se quede el chamaco que se quede voto por él que se quede se va se va parece la voz de Pepe Grillo ok a ver ok a ver que se quede el chamaco es el primero que se quede es el primero dice que se quede la licencia la yo solo soy la siguiente se queda se queda se queda se queda se queda se queda o sea eres un adorado bien cookies que se quede señores últimos audios que se quede que se quede el chamaco que se quede la manda Miguel la manda Miguel el chamaco beso al chico cuyo en este momento beso al chico cuyito en este momento le pasamos el sobre a Yara Arenas tengo aquí y vamos a ver tengo aquí el sobre ganador eh un concursante nada más tengo que decir si ya sé pues obvio te quedas obvio te quedas me hiciste muy bien gracias por los 500 pesos eso no 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 era necesario sigue mostrando la gente eh que se quede para que escuchemos como se quede se volvía oye sería se estaría padre no ya con los dos que vos te salen muy bien carnal pues te quedas estás invitado para el próximo jueves traete otro personaje Paulina Rubio claro que sí güey claro que sí vamos a estar con los chiles del norte mi estimado ya nos vamos se acabó el tiempo del programa pues ya nos vamos amigo que va a haber mañana hay que decir a la gente hoy se un minuto de fama donde haremos un concierto de los no famosos pero mañana viene